El padrón será alrededor de unos 120 mil afiliados de Alinapá. Estamos también tratando de incrementar los puestos laborales para las tiendas, para que la gente tenga un espacio que, desgraciadamente no hay trabajo, pero ahí ellos consiguen algo y les va bien. Bueno, esa estadística la tiene el DIF. Nosotros nada más captamos y canalizamos, pero sí hay. O sea, ahorita me preguntaban y yo les digo, no ha decrecido, no ha aumentado. A lo mejor porque el adulto mayor de hoy maltratado se va, se muere, pero llega otro en su lugar, entonces más o menos, pero hay un alto índice de abuso. No de maltrato físico como tal, sino de abuso. Descuido, en sus pensiones a veces les quitan algo, todo eso es maltrato, el abuso es maltrato. Descuido, que ya no les hacen caso, los hijos no los atienden porque no tienen tiempo, eso es maltrato. Sí, desgraciadamente sí hay mucho. Si quieres, implementando lo laboral, bueno, ya te lo había comentado, y tratando de llegar hacia el contexto de la vida donde el adulto mayor está integrado tanto en lo laboral como en lo familiar, esa será la lucha de siempre. Es difícil que los adultos mayores consigan ahorita el trabajo. Muy difícil, por eso te digo, tratamos de abrir más espacios en tiendas, como Soriana, Silchedrao y todo eso, porque ahí consiguen un espacio como empacadores y les va bien. ganan mucho más en cuatro horas que un salario mínimo, mucho más. Y ahorita, como mandos, a los adultos mayores. Tenemos alrededor de 350. No aguantan. 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 CC por Antarctica Films Argentina